bendiciones bendiciones la gracia y la paz de nuestro señor Jesucristo si en cada corazón le saluda su amigo hermano Diego Ortiz bendito es Jesús alabado sea el nombre de Jesús damos gracias a Dios por la vida de cada uno de aquellos que se ha conectado y algunos están apenas conectando que el señor les bendiga en gran manera bendiciones hermana Cristina Sebal bendiciones Dios te bendiga mi hermana bendito es el nombre de Jesús poderoso es Jesús aleluya poderoso es Jesús gloria a Dios aleluya poderoso es el rey de gloria bendiciones a Juan Carlos a Elena Mejía Dios le bendiga a Rosita González a Ofelia Luna Dios le bendiga saludos a todos los que nos están viendo desde diferentes países Dios bendiga al país de Colombia el país del Salvador Dios bendiga a Emi desde Bogotá Colombia Nuri desde Colombia saludos dice desde Colombia soy la Farias Dios le bendiga a la soy la Farias Dios le bendiga a la claribel espinosa Dios le bendiga a ya que el impavia Dios me la bendiga en esta preciosa noche yo sé que muchos ya van a descansar otros apenas han quedado del trabajo otros ya se están alistando para ir a camita es una buena hora para nosotros hacer un tiempo de oración porque ya en esta hora hay muchos que se han desocupado de sus labores Dios bendiga a Patia Escalona bendiciones a Emi saludos desde México dice María Eugenia Blanca Marcos a ver aquí no leí este comentario se pasó dice Cecilia de Santiago Pastor por dirección del Espíritu Santo iremos a visitarle amén aquí los estaremos esperando en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Dios bendiga a Mari Carmen Dios me la bendiga a Juana Emperatriz Dios me la bendiga a todos los que ya se están añadiendo a esta transmisión el Señor Jesús les bendiga de una manera sobrenatural y muy especial bendito es Jesús bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo aleluya bendito Jesús saludos saludos a aquellos que nos están comentando bueno hoy vamos a entrar a un tiempo de intercesión hoy es nuestro segundo día de intercesión de clamor al Señor y hoy vamos a orar yo sé que todos tenemos diferentes necesidades y hoy vamos a orar por por aquellos que no conocen de Jesús por aquellos familiares que no han venido a Jesús para que sean salvos por la gracia de Dios vamos a hacer momentos de clamor en esta hora y yo sé que el Señor nos va a escuchar sé que todos ya están preparados para empezar a clamar a nuestro Dios bueno vamos a entrar en un clamor nos unimos en un mismo espíritu mismo sentir en el nombre de Jesucristo vamos a orar usted allí donde está en su habitación si va en el camión si va en el transporte no sé dónde vaya usted una hacia este tiempo de oración conmigo vamos a vincularnos en el mismo espíritu en el mismo sentir porque para Dios no hay distancia Dios es omnisciente omnipresente omnipotente padre en el nombre de tu hijo Jesucristo nos acercamos delante de tu trono de gracia delante de tu trono de misericordia agradeciéndote señor por este momento agradeciéndote o padre por este momento que usted nos da señor para poder estar unidos clamar y orar padre juntos tu palabra dice velad y orar velad y orar porque no sabéis cuándo vendrá el hijo del hombre pero tú nos quieres señor mantener velando y orando en todo tiempo y en todo momento hoy me uno a la petición de tus hijos allá donde ellos están detrás de esta pantalla nos unimos en el mismo espíritu en el mismo sentir padre yo sé que tu oído está inclinado para escucharnos yo sé que tus ojos están abiertos para mirarnos y tu boca está dispuesta para hablarnos señor porque tú sigues siendo el mismo de ayer de hoy y por los siglos de los siglos tú sigues hablando tú sigues revelando tú sigues escuchando a tu pueblo señor amado de la gloria mi alma bendice a tu nombre Jesús primero quiero darte gloria quiero darte alabanza a ti Jesús porque tú la mereces tú mereces la gloria usted merece la alabanza mi Jesús mi eterno Dios usted merece toda la pleitesía amado Dios de la gloria padre amado tuya sea la la gloria la honra y la alabanza los ángeles del cielo te alaban y te dicen santo 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 los veinticuatro ancianos los cuatro seres vivientes no cesan ni de día ni de noche de decir santo 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 el señor Dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir aleluya porque por él fueron creadas todas las cosas y por su voluntad existen ellos te adoran y te alaban Jesús de Nazaret ellos te bendicen sólo a ti amado Jesús bendito es tu nombre amado Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret padre amado o poderoso mi amado Cristo poderoso mi amado Dios a ti te doy la alabanza señor porque los los serafines con seis alas que te que están arriba de tu trono y hacen círculo arriba de tu trono con dos alas padre se sostienen y con dos alas cubren su rostro para no ver aquel que está en el trono porque tu gloria es poderosa señor y nadie nadie resiste esa gloria y que amanda la baizó alaya padre amado y eso ven esos serafines cuando salas dicen el uno al otro dan voces el uno al otro diciendo santo 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 yo va de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria santo 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 yo va de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria bendito es solamente adonai bendito solamente el shaddai bendito solamente es el ojín bendito es su nombre rey veikenda la baizó que me en daraba y kenda o te invito jesús en esta hora paseate jesús yo te invito paseate jesús yo te invito ven a mi habitación dile llámalo llámalo a jesús ven a mi habitación jesús te invito a mi habitación ven jesús te invito a mi casa ven jesús te invito a morar conmigo o remanda que en dariba hizo que en dalaya o yo te invito jesús a mi habitación paseate jesús ojo jesús mi alma te adora adóralo allí adóralo allí adóralo 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 dile jesús yo te invito a mi vida yo te invito a mi habitación mi jesús tú eres real mi jesús no estamos solos mi jesús tú estás con nosotros dile dile yo te invito jesús ya voy sugars yo te invito jesús yo te invito a mi Dylan ya voy ravá huhhhh lo vi y창á y chargDai jirei adónai se manifestará si le adoras él se manifestará aleluya mi alma te adora Jesús aleluya mi alma te adora Jesús oh gloria a tu nombre oh paseate Nazareno paseate paseate Jesús paseate glorificate Señor en nuestra vida oh Señor tú eres el que te mueves en medio de los siete candeleros de oro aleluya muévete en nuestra vida Jesús muévete en nuestra vida Jesús muévete Señor limpia mi vida dile al Señor límpiame Jesús díselo 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 dile Jesús límpiame límpiame lávame con esa sangre poderosa límpiame Jesús amado aleluya limpia mis ojos Señor limpia mis manos limpia mis pies limpia mis pensamientos limpia mi corazón porque del manalapida Jesús porque del manalapida Jesús límpiame no quiero estar sucio delante de tus ojos porque quien subirá al monte de Jehová y quien estará en su lugar santo el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma cosas vanas ni ha jurado con engaño el recibirá bendición de Jehová andareba y ketaraba y soa y kendalía y ribikandaraya y soa hoy Padre amado tú nos limpias anda y kendalía en saquenda porque Padre este pueblo que se está conectando Señor a interceder conmigo es porque este pueblo quiere estar preparado para tu venida es porque este pueblo quiere estar limpio para el día en cuanto la trompeta suene este pueblo no se quiere quedar Señor este pueblo se está preparando mi alma alaba Jesús mi alma alaba Jesús mi alma alaba Jesús mi alma alaba Jesús Padre nos estamos limpiando con tu sangre para el día de tu venida porque tú vienes ya Jesús tu venida no tarda tú estás tan cerca Señor de levantar a tu pueblo porque tú vienes Señor aleluya en un abrir y cerrar de ojos tu iglesia será levantada tu iglesia será transformada mi Jesús oh no nos dejes solo porque tú prometiste estar siempre con nosotros hasta el fin del mundo oh mi alma te alaba y te adora oh mi alma te glorifica eterno Rey eterno Jesús solo tú mereces la alabanza solo tú mereces la gloria y la honra Jesús oh mi amado Dios de la gloria tú limpias nuestras vestiduras no hay manchas no hay arrugas y no tendremos Señor de qué avergonzarnos el diablo no tendrá de qué acusarnos porque Padre estamos limpios con tu sangre límpiame Jesús limpia mi familia limpia tu iglesia limpia tu pueblo Señor amado hoy te pido por aquellos que no te conocen Jesús por aquellos Señor que están Señor caminando por un camino de perdición por aquellos que están caminando por un camino de mentira ábrele sus ojos Señor ábrele sus ojos Jesús y que ellos vengan al camino de la verdad aquellos que vagan Señor y caminan por ese camino ancho que lleva a la muerte a la destrucción a la perdición que Padre que ellos se den cuenta por el camino que están caminando y vengan al camino de verdad al camino de rectitud al camino de Jesús porque angosto es el camino y estrecha la puerta que lleva a la vida eterna mi alma alaba Jesús Padre hay muchos que no te conocen hay muchos que caminan por sombras de muerte hay muchos que caminan Señor por caminos de perdición por caminos de mentira Padre quítale la venda de los ojos quítale Señor aquellas vendas de mentira Señor por donde caminan muchos en el nombre de Jesús de Nazaret anda Espíritu de Dios toca sus corazones redargulle sus vidas Jesús de aquellos que caminan sin ti que no te han conocido Señor porque pronto será demasiado tarde para ellos Señor pronto será demasiado tarde salva esas almas que van caminando por caminos de perdición por caminos de oscuridad sálvalo por aquellos que van caminando por caminos de tormento por aquellos que van caminando rumbo al tormento rumbo al infierno rumbo a la condenación eterna libertalos rompe esas cadenas que lo batan Señor a ellos rompe esas ligaduras destruye esas cadenas ahora son libre en el nombre de Jesús rescata al alcohólico Señor aquel borracho aquel drogadicto aquel hombre aquella mujer que está en el pecado de la prostitución endabay endabay kendara baisoa divértalos Jesús divértalos Jesús divértalos Jesús rompe las cadenas que los atan rompe las ligaduras que los atan pudre esos yugos de esclavitud Padre donde ellos se encuentran en el nombre de Jesús de Nazaret Padre amado por aquellos te pido que están en los hospitales a punto Señor de morir y no se les ha predicado el evangelio Padre lleva a tus siervos lleva a tus obreros diríquelo Padre para aquellos que necesitan una palabra de victoria una palabra de liberación una palabra de sanidad una palabra de esperanza una palabra de salvación lleva a un siervo tuyo y que le predique tu palabra Señor para que esa alma no se pierda para que esa alma no se condene Señor sino que tenga una esperanza en ti Jesús hay muchos enfermos en los hospitales la mies es mucha los obreros son pocos Jesús pero obra mi amado hay muchos en los hospitales que necesitan de Jesús hay muchos en los hospitales que necesitan de mi Jesús sánalos mi Jesús dale una esperanza a aquellos que están en los hospitales oh Señor Padre muéstrales tu gloria a aquellos que se encuentran allí en cama postrados en cama enfermos de todo tipo de enfermedad sana al que tiene cáncer de todo tipo de cáncer sean sanados todo 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 cáncer se despalaga se despanece sale de los cuerpos no pertenece a los cuerpos que adoran a Jesús todo cáncer de colon toda leucemia desaparece todo cáncer Señor de pulmones ahora todo cáncer de matriz porre candaraba y so temía candaraba y soa por las llagas de Jesús son sanos 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 para nuestro Jesús no hay nada imposible para nuestro Jesús no hay nada imposible aleluya él puede sanar a los enfermos él tiene el poder para sanar a los que están postrados en cama y desahuciados por la medicina él puede libertar y sanar a aquel que tiene sida ahora el sida sale de los cuerpos desaparece en el nombre de Cristo Jesús por la palabra de Dios son sanos por las llagas de Cristo son sanos aquel que tiene que tiene que tiene señor amado sida sea sano por las llagas de Jesús paseate mi Jesús en medio de ellos y tócalos sánalos Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí y cuando él pasa todo se transforma se va la tristeza tiene la alegría y cuando él pasa todo se transforma llega la alegría para ti y para mí oh si Jesús tú te estás paseando te estás moviendo te estás moviendo donde están los enfermos hospitalizados los que están postrados en cama todo cáncer de hueso desaparece todo aquel que siente cansancio físico recupera su fuerza en el nombre de Jesús todo aquel que ha sentido mucho sueño y le ha venido tanta fatiga recobra fuerzas en el nombre de Cristo Jesús aleluya todo aquel que está enfermo de la tiroides es sano todo aquel que está enfermo de los pulmones de la sangre yo cubro mi casa cubro mi familia háblalo háblalo dile cubro mi familia de toda enfermedad de toda plaga de toda mortandad cubro mi casa cubro mi casa dile dile al señor padre en el nombre de Jesús marco mi casa con la sangre del cordero mis padres mis hermanos díselo díselo a mis hijos los marco con la sangre del cordero declarando que plaga no tocará mi morada plaga no tocará mi casa enfermedad no tocará mi casa enfermedad no tocará mi familia porque la sangre de Cristo tiene poder y estamos marcados con la sangre de Cristo y sellados con el sello del Espíritu Santo estamos marcados con la sangre del cordero aleluya tu casa está cubierta con la sangre del cordero no cáncer no sida no leucemia en tu casa no presión alta ni baja si no está se normaliza tendrá un control desde ahora un control normal todo espíritu de hipertensión todo espíritu de diabetes ahora de glucosa alta se cancela se quebranta de colesterol ahora en el nombre de Jesús de mi vida de mi casa de mi familia díselo díselo yo declaro mi familia cubierta como dice tu palabra señor en el salmo 91 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía castillo mío mi Dios y mi libertador cubre tu casa cubre la de toda plaga de toda mortandad que se ha desatado sobre la tierra porque plagas y mortandades y diversas enfermedades se han desatado sobre toda la tierra pero hoy padre marcamos nuestra casa con tu sangre poderosa Jesús y ninguna plaga tocará vuestra casa tocará mi familia porque la sangre de Cristo nos guarda la sangre de Cristo nos cubre estamos en las manos del Señor aleluya y maquenda y tarama y suda vaya que en la día y que en la va y si ahora en el nombre de Jesús tu casa está cubierta con la sangre del cordero por la sangre del cordero aleluya oh Espíritu Santo mi alma alaba Jesús nuestro Dios es grande y poderoso y por su llaga somos sanados y por su llaga somos curados quien podrá contra el santo de Israel quien podrá contra Jehová nadie puede contra Jehová porque él es el poderoso él es el alto el sublime y fuera de él no hay otro que tenga poder se activan los dones, los dones en tu casa, en tus hijos en tu familia, en tu vida, dones, ministerios, talentos tu casa servirá a Jehová como dijo Josué yo no serviré a los dioses e ídolos paganos sino mi casa y yo serviremos a Jehová mi casa y yo serviremos a Jehová mi casa y yo serviremos a Jehová así será por el poder de la palabra así será por el poder de la palabra tu casa, tus hijos servirán a Jehová de los ejércitos es declarado y marcado en el cielo en el nombre de Jesús, tu familia servirá al Cordero Santo tu familia adorará a Jesús, tus hijos adorarán en la iglesia adorarán en un altar, tocarán un instrumento cantarán para el Santo de Israel predicarán tu palabra hasta la cuarta generación tu familia será bendita tus graneros serán benditos todo lo que tus manos toquen será prosperado será próspero, aleluya créelo en el nombre de Jesús de Nazaret mira hay una corriente de profecía, aleluya hay una corriente como un río de profecía de palabra profética declarada sobre tu casa sobre tus hijos, sobre tus simientes sobre los tuyos, ama y quenda sobre tu matrimonio, tu matrimonio tu esposo, tu esposa que no ha venido a Jesús vendrá y servirán juntos a Jesús, aleluya y adorarán juntos a Jesús y verán la gloria de Jesús oh saquenda, diva y quenda siento la gloria de mi Padre siento la gloria del Rey que está obrando, que está obrando hay un río de palabra profética que se está declarando que se está moviendo en esta hora hay un río de palabra profética que se está moviendo, aleluya hay palabra profética que se está declarando para tu casa tu familia será bendita tus hijos, los hijos de tus hijos tu granero todo será bendito no faltará el aceite ni la masa en tu mesa porque Dios te bendecirá Dios enviará los cuerpos para que te bendigan, aleluya tu casa, tu vida se levanta con dones, ministerios y talentos al servicio de Dios tu casa se levanta para el servicio de Dios tu casa se levanta para el servicio del Rey de Gloria ahora en el nombre de Jesús aleluya se está declarando palabra profética para tu casa se está enviando una palabra profética para tu casa en el nombre de Jesús se está enviando palabra profética para tu casa en el nombre de Jesús de Nazaret se está enviando una palabra profética para tu casa aleluya hay palabra profética activada para tu vida aleluya lo que estaba estancado deja de estar estancado aleluya ya no más vas a estar deperezoso sino desde ahora te levantas para servir a Jesús para servir en tu iglesia aleluya para hacer algo por la obra de Dios en estos últimos tiempos porque vivimos tiempos finales y tienes que trabajar para el reino de Dios porque Dios te pedirá cuenta de lo que hiciste en la tierra para Él mira se está activando lo profético en tu vida se está activando lo profético en tu vida se está activando lo profético en tu casa se está activando lo profético en tu casa aleluya hay un río de palabra de profecía hay un río de palabra profética que se está activando Veo en visión pequeñas llamas, veo cantidades de casas donde hay pequeñas llamas al lado de muchas camas al lado de muchas salas aleluya, hay pequeñas llamas así, llamas de fuego que se empiezan a hacer cada vez más grandes, más altas y más anchas y empiezan a arder más y dice el Señor aleluya, aleluya, estoy activando dones, estoy activando el espíritu de oración sobre muchos que habían apagado el fuego del espíritu santo en sus propias vidas, aleluya ya no tenían deseos de orar, ya no tenían deseos de buscarme, dice el Señor, ya no tenían deseo de interceder, pero desde ahora se está, se está activando aleluya, el espíritu de oración el espíritu de intercesión aleluya, enciendo el fuego de mi espíritu en ti, dice el Señor te activo, aleluya dice el Señor te activo, aleluya miro como hay llamas de fuego que empiezan a crecer arder más y muchas llamas están al lado de cama al lado de muchas salas, aleluya es porque Dios está activando, hay una activación aleluya siento al Rey de gloria al Rey Santo de Israel mi alma alaba Adonai al Santo, al Santo, al Santo al Santo, mi alma alaba Adonai aleluya el ojín vive el ojín es real aleba y cama y avanza quende y camaraba y cataraba y soa Adonai 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 oh Hashem oh Hashem oh Hashem aleluya tú eres el Dios nuestro oh Rebicandarabaya y Debeikendarabay kenda y Tamaya seba amaikitanamaya soa y Rebicandarabaya andarabay kenda andarabay si ahora 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 hay hay una activación profética en tu vida hay una activación profética en tu casa hay una activación profética en esta hora hay algo poderoso que se está moviendo aleluya aleluya hay personas que están sintiendo la gloria la gloria de Dios hay vidas que están sintiendo el poder santo del Espíritu de Dios oh Rebicandarabay soa Adonai se está paseando cerca de ti Adonai se tenia y canda andelei y tía canda Hashem se está moviendo aleluya el fuego de lava está allí el fuego del santo está allí aleluya 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 la gloria del santo se mueve la gloria del santo se mueve la gloria del santo se mueve hay una gloria tremenda hay una gloria poderosa que se mueve se está desatando todo lo que el diablo había estado en los cielos para que no llegara a ti las bendiciones la activación profética aleluya los ministerios los talentos dice el señor en esta hora me estoy llevando todo estrés de mucho hay gente tan agobiada hay gente que se ha estresado tanto hay gente que vive de estrés pero hoy el señor quita todo estrés todo peso de carga ahora en el nombre de Jesús es quitado todo peso de carga todo peso de estrés en el nombre de Jesús se va todo peso que sientes en tus hombros en tu cuerpo por causa del estrés por causa del trabajo por la agobiación de las luchas por la agobiación de toda prueba que te ha venido todo peso de estrés se está yendo todo estrés se está yendo dolores de cabezas que han venido por causa del estrés por causa del agobio se están yendo estás siendo libre en esta hora de toda migraña todo lo que no te deja dormir todo lo que te atormenta por las noches toda aflicción que te atormenta aleluya toda deuda que te atormenta por las noches toda deuda toda deuda que te está atormentando por las noches ahora en el nombre de Jesús tú eres libre de eso tú eres libre de todo aquello aleluya porque la mano de Dios se está metiendo en tu vida la mano de Dios se está metiendo en tu casa mi alma bendice a Jesús la mano de Dios se está metiendo sobre todos los que no conocen de Cristo y los volverá a él y aquel que se ha descarriado volverá al redil de Dios volverá al redil de Dios aleluya todo aquel que se apartó de Dios volverá al redil Jesús lo está esperando con los brazos abiertos si tú que estás viendo este video te apartaste de Jesús hoy es la noche que le digas a Jesús Jesús me arrepiento haz esta oración dile Jesús me arrepiento de todo corazón no te he buscado te dejé de buscar Señor pequé te fallé pero hoy reconozco que soy pecador que pequé contra el cielo y contra ti lávame con tu sangre poderosa limpia me escribe mi nombre en el libro de la vida con letras de oro y que nunca mi nombre se ha borrado perdono a los que me han hecho mal y a los que he hecho mal y te vuelvo a recibir como mi único Señor y Salvador de mi vida en el nombre de Jesús de Nazaret me vuelvo a ti Jesús díselo tú que te descarriaste hoy el Señor ha hecho fiesta por ti si has venido nuevamente a Jesús oh candemeia que taraba y soba que hermoso Jesús aleluya que hermoso Jesús que hermosa es su presencia de nuestro Dios Yeshua jamás ya vive Yeshua jamás ya es real aleluya Yeshua jamás ya es real si mi Yeshua te amo tanto te amo tanto Señor te amo tanto Jesús oh Señor Padre mi alma te adoro a ti te amo tanto Jesús que te he entregado mi vida solo a ti te he dado todo Señor lo que me has pedido te amo Jesús oh te amo no hay nadie más en mi vida quien servir y adorar y por quien doy todo sino solo para ti Jesús para ti Yeshua Amashia solo para ti Yeshua solo para ti Yeshua todo es para ti Jesús yo te amo Jesús yo te amo porque nunca me has dejado solo siempre has estado conmigo Jesús siempre has estado conmigo Jesús te amo tanto mi Jesús amado tú eres mi padre mi único rey eres mi todo Jesús eres mi todo mi abba eres mi todo mi abba yo te amo Jesús no tengo como pagarte todo lo que has hecho por mí no tengo como darte Señor con que pagarte por todo lo que has hecho por mi vida Jesús te anhelo Señor Espíritu Santo aleluya aleluya Espíritu Santo te anhelo reirar a ella se queda te amo eres mi amigo eres mi fiel padre mi fiel Dios eres mi todo Espíritu Santo oh Espíritu Santo a donde iré sin tu presencia lo único que anhelo en esta tierra es tu presencia Espíritu Santo lo único que deseo en esta tierra es tu presencia sin tu presencia no soy nada sin tu presencia no voy a ningún lugar Señor lo único que anhelo es tu presencia porque si tengo tu presencia tengo todo porque si tengo tu presencia tengo todo porque tu presencia es lo mejor a tener en esta tierra o recanda ya va y o lere ya ya y saque o rere ya va y saque sin tu presencia Señor yo no soy nada Jesús oh sin tu presencia Padre no puedo vivir sin la presencia de Jesús yo no puedo vivir oh mira hay vidas que están siendo tocadas por el Espíritu Santo aleluya por el Espíritu de Dios están vidas siendo tocadas hay vidas siendo ministradas en esta noche la gloria de Dios está traspasando en esta en esa pantalla donde estás viendo este video esa presencia de Dios está traspasando esa pantalla está traspasando aleluya esa pantalla que está pudiendo sentir la presencia del Señor en tu vida está sintiendo la presencia de Cristo en tu vida y candaraba y saquea la presencia de Dios la está sintiendo en tu vida aleluya ahí está la presencia de Jesús aleluya y vida están sintiendo la presencia de Jesús esa presencia está traspasando esa pantalla donde tú estás sintonizando este video aleluya la gloria de Dios te está tocando él se está moviendo él te está dando todavía entender que te ama aleluya estás pudiendo sentir su amor estás pudiendo sentir su fragancia del Espíritu Santo aleluya su perdón su gracia del Espíritu Santo aleluya estás sintiendo la gracia de la presencia del Espíritu de Dios bendito y al nombre de Jesús oh si Adonai oh si Yeshua Mashiach oh si Jesús tu presencia es tan real Jesús yo te amo solo a ti mi Jesús aleluya 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 él se mueve aleluya él se mueve adóralo adóralo aleluya él se mueve él se mueve él se mueve en cada vida oh bendito es el nombre de Jesús aleluya todo aquel que está viendo este video en vivo pueda ser transformado haya cambios en su vida haya cambios en su vida todo aquel que está viendo esta transmisión haya cambios desde ahora en tu vida en el nombre de Jesús tú vas a testificar de lo que Jesús está haciendo ya en tu vida de las transformaciones que Jesús está haciendo ya en tu vida se declara una palabra profética para ti tú ya no volverás atrás ya no volverás al fango ya no serás como ese perro que vuelve a su mismo vómito que vuelve al mismo pecado ya no tú eres hijo de Dios tú eres hija de Dios tú tienes valor ya no serás como aquel perro que vuelve a su vómito ya no serás como aquel que vuelve a comer su mismo vómito que vuelve a su mismo fango que vuelve a su mismo pecado hay transformaciones que Dios está haciendo contigo en esta noche hay transformaciones que Dios está haciendo contigo en esta noche hay transformaciones tú ya no serás el mismo se asombrarán de lo que Dios hará contigo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús mira mira hay una revolución en esta hora hay revolución en muchas vidas están revolucionando Jesús está transformándoles aleluya mira gloria a Dios hemos clamado su presencia se ha podido se ha podido sentir y mira hay gente que se está incluyendo a este a este tiempo de intercesión que estamos haciendo de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche y hay 518 personas que nos están mirando en vivo 518 personas y hay muchos comentarios que están que están llegando porque porque hay tanta gente necesitada hay gente que necesita de Dios y a través de nuestro clamor vendrán muchos a los pies de Jesús tú vas a experimentar cambios en tu vida aleluya bendito es el nombre de Jesús bendito es el nombre de Jesús hay mucha gente que ha sentido la presencia de Dios tan poderosa yo he podido sentir la presencia de nuestro Dios que se ha movido de una manera especial de una manera sobrenatural aleluya hay gente que se sigue incluyendo a este tiempo de clamor hay 518 personas que se han conectado mira y yo sé que a cada día que hagamos oración nos vamos a incluir más en estos enlaces que estamos haciendo nos vamos a incluir más a estos enlaces que estamos llevando a cabo nos vamos a incluir a estos enlaces que estamos llevando a cabo Dios es bueno mira yo sé que el Señor aún va a seguir añadiendo a las personas que se van a añadir a estos a este tiempo de oración que hacemos lo estamos haciendo a partir de las 10 de la noche de horario de aquí de México de lunes a jueves de lunes a jueves así que conéctese el día de mañana estaremos nuevamente Dios bendiga a aquellos que nos están comentando bendito sea Jesús Dios te bendiga una gota de bendición Brenda de Sigel Dios te bendiga Marta Valera Dios está está tomando en cuenta tus peticiones que hoy estás escribiendo que hoy estás haciendo Dios Padre todas las peticiones yo pido en el nombre de Jesús que todas las peticiones que se han escrito en esta noche y que cada uno de tus hijos Padre cada uno de tus hijos ha declarado con su boca detrás de esta pantalla haya sido escuchada por ti Adonai haya sido escuchada por ti Hashem haya sido escuchada por ti Jesucristo y que toda petición que hicimos sea respondida a tu tiempo y conforme a tu voluntad Señor amado en el nombre de Yeshua Hamashia así será declarado queda en el nombre de Jesús que todos los que hicieron su petición recibirán respuesta todos los que pidieron por salvación recibirán salvación todos los que pidieron por transformación recibirán transformación todos los que pidieron por sanidad recibirán sanidad todos los que están pidiendo por trabajo recibirán trabajo todos los que han pedido por su economía recibirán economía porque el Señor conoce tus necesidades todos los que han pedido por liberación será respondida esa oración y recibirán su liberación recibirán su liberación en el nombre de Jesús todas las peticiones que han sido escritas en este enlace en vivo tú las has tomado en cuenta ya Señor tú las estás escribiendo en el libro de peticiones que está en los cielos y serán respondidas conforme a tu tiempo y a tu voluntad por el poder de la gracia de Jesús aleluya oh gloria a Dios oh gloria a Dios Dios bendiga desde el más pequeño al más grande que estuvo en este enlace de oración de clamor bendito sea el nombre de Jesús el día de mañana tendremos nuevamente un tiempo de oración wow miren como la como siguen escribiendo los comentarios mira como no cesan los comentarios poderoso es Dios mira como no cesan esos comentarios mira poderoso es Dios esto nos anima a seguir compartiendo mensajes en vivo esto esto anima esto anima Daniel dice hoy fue para mí mira mira cuánta gente ha recibido liberación cuánta gente ha recibido sanidad aquí hay un comentario de personas que nos ven Arlet de Arlet Costa Arlet de Costa dice de usted bendiga desde el país de Brasil no se ven de hecho desde el país de Brasil nos siguen mucho bendito es Dios bendito es Jesús bendito es el Cristo de los milagros bendito es Yeshua bendito es Yahweh bendito es Yeshua bendito es Hashem bendito Adonai bendito sea solamente Dios mira todos los que nos ven desde Estados Unidos dice Luterina Tobá recibí sanidad en mi cuerpo Dios te bendiga mi hermana ella está declarando que ya recibió nos está testificando que recibió sanidad en su cuerpo nos ha testificado que recibió sanidad en su cuerpo mire a ver es que los comentarios me gustaría dice que estuviera el sábado en el ayuno también en vivo bendito Jesús mire mi hermano el sábado yo tendré ayuno tendré perdón este vigilia a partir de las seis de la tarde a partir de las seis de la tarde tendré vigilia hasta las hasta hasta donde Dios diga empezaré desde la primera vigilia ya que la Biblia nos habla de cuatro vigilias está la primera vigilia que es de tres a seis dice dice calef alonso visítenos en el estado de méxico pastor de hecho mi hermana calef yo estoy en el estado de méxico yo estoy en el estado de méxico hermana calef yo yo tengo aquí la iglesia donde estoy pastoreando en el estado de méxico estamos pastoreando la iglesia santidad jehová así que está invitada mi hermana calef a venir a escuchar nuestras reuniones miren que estoy agradecido con dios porque él nos está mostrando su gloria de una manera poderosa que que nos han venido a visitar aquí en el estado de méxico en iglesia santidad jehová que se encuentra en planepantla de vas estado de méxico en la avenida necaxa número veinticuatro colonia división del norte a unos diez minutos diez doce minutos de 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 los de indios verdes nos visitan y y nos han visitado de monterrey nos han visitado de alemania nos han visitado de 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 españa nos han visitado de colombia nos han visitado de muchos países dice jose hernández bendiciones bendiciones saludos de la ciudad de méxico alcaldista palapa de hecho estamos aquí en el estado de méxico mis hermanos están invitados a nuestros cultos el día sábado los que se concentran o viven en el estado en la ciudad de méxico nosotros tenemos eh vigilia este sábado a las seis de la tarde a las seis es vigilia congregacional vamos a hacer la primera vigilia que es de seis a nueve la segunda es de nueve a doce la tercera es de doce a tres y la cuarta es de tres a seis de la mañana luego hablaremos de de cómo 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 podemos hacer estas vigilias pero esta vigilia que tendré el sábado solo es de seis a nueve pero lo vamos a alargar una hora más va a ser de seis a diez de la noche así que están invitados los que son del estado de méxico o de la ciudad de méxico la dirección es avenida necaxa número veinticuatro colonia división del norte planepantla de vas a unos diez doce minutos estamos de de lo que es indios verdes la 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 estación de indios verdes que que la tenemos como a diez minutos todo lo que es indio verde indios verdes estamos como a diez minutos nos concentramos aquí en méxico en el estado de méxico en la iglesia pentecostal planepantla de vas yo sé que será de bendición estaremos orando por sus vidas de ustedes por sus peticiones porque la oración puede mucho no recuerden no deje la oración porque la fe la fe y la oración pueden mucho la fe del justo pueden pueden mover montañas la oración puede mucho así que no desistamos sigamos orando aleluya bendito es dios bueno mis hermanos hasta aquí hemos llegado con esta transmisión me dio gusto estar con ustedes que la gracia y la paz de nuestro señor jesucristo sea con todos nosotros hoy y siempre amén 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 y el ángel de jehová acampia alrededor de los que le temen y nos defiendan en el nombre de jesús gracia y paz ya jesús gracia y paz ya no a nuestra vida en el nombre de jesús amén gracias por ver el video Gracias.